¡Muy buenas a todos, jefecitos, jefitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Flip The Facility con mi carita ¡Hola, Zuli! ¡Ali! ¿Estás contenta? ¡No! No, sí, ya. Hoy Zuli está de mal humor. No sabemos por qué. ¡Ay, no! Y sí sabes por qué. ¿Ah, sí? Dímelo. Dímelo, dímelo. No, no, dímelo. ¡Sí sabes! No sé, cuénteme más. Porque YouTube no notifica mis vídeos. Bueno, sí. Zuli ha tenido hoy que YouTube no le ha notificado los vídeos. Sí. Lleva un vídeo unos 20 minutos y ni visualizaciones, ni comentarios, ni en su propia feed sale. ¡No! Vaya, qué mal está YouTube últimamente. Sí. Tendremos que dedicarnos a otra cosa mejor. ¡No, chero! ¡A Twitch! ¡Woohoo! Has dicho que no querías. Está bien. Ahí sí quiero. Ahí sí quiero. ¡Ay, te escucho muy lejos! ¿Me escuchas muy lejos? ¡Sí! Pues no me he movido. ¿Cómo que no? No. Ah, tu micrófono chafa. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Cómo puedes decir que mi micrófono chafa? Ahí va, me equivoqué. Pues porque... Muy bien. Porque se escucha feo. Bueno, no se escucha feo, pero se escucha lejos. Lo que se puede oír es un poco de eco. Un poco de eco. No, no, no. A ver, a ver. Yo dije lejos, no eco. Oigo a la bestia. ¡Adiós, bestia! Medio, 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 medio. Esperanza y Alonso y yo estamos aquí juntitos. Ah, muy bien. Gracias. ¡No, que me agarró! No, no, no me agarró. ¿Cómo va a terminar esto? No, no, no me voy a poder escapar. No me voy a poder escapar otra vez, Sully. ¡Sully, no! ¡Te quedes ahí en medio! Gracias por hacerme un tapón para no poder salir. De nada. ¡Nieh! 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 De verdad. Vamos a terminar lo que Dani no hizo, Alonso. Sí, encima. Encima. ¡Buah! ¡Aaa! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Oye, me mola! ¡No, no, no! ¡Distráela, distráela, 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 distráela! ¡Lo saqué, lo saqué! ¡Vale! ¡Oye, no le da, no le da! No, no le dio. No, no le dio. Ahora sí. Ahora sí que le dio. ¡Vaya! ¡Vaya! Voy a buscar un ordenador aquí cerca, eh. ¡Ah, vale! Pues nada. Ya lo busco, ya. Si ustedes la van salvando, yo voy hackeando. ¡Ah, claro! Encima la vamos salvando, ¿sabes? La tenemos que salvar. ¡Yo la puedo distraer! No, no, que me quiere abrir la puerta. No, no, no. No sé dónde está. ¡Wow! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, la que le hice! Ya, ya, pues... Creo que ha pillado a Esperanza. No, no, no. Bueno, no sé. Cuando yo me fui de ahí... ¡Ah, no, no, no! ¡Vámonos, Esperanza, vámonos! ¡Alonso, por aquí, por aquí, por aquí! No. ¿Alonso? Alonso, sí. Esperanza, no lo sé. No, Esperanza está aquí, Esperanza está aquí. Vale, vale, vale. Pues nada, nada. Le hemos hecho el lío, le hemos hecho el lío. ¡Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí! Está subiendo arriba. O subiendo abajo. No sé, que yo sepa no se puede subir abajo. Y sube, que es para arriba, ¿no? Cállese. Es una tontería decir subir arriba. ¡Cállese! Estoy en el teatro. Cine. Hay ordenador. ¿Sabes qué? Me dijeron que es cine, porque el ordenador hace la función del proyector. ¡Toma! Es una teoría bastante con... Pero no. ¿Conspiranoica? No. Razonable, pero no. Ay, mira, ya. Como no le dan la razón, pues no. A ver. Pues nada, Esperanza. Alonso, yo vamos a hacer lo que tú no haces. Yo estoy sacando un ordenador. Solo, como siempre. Ay, claro. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Lo hacemos antes? Claro, porque sois tres, ¿no te fastidia? ¿Normal? ¿Por qué tú no estás haciendo nada? Sí, estoy haciendo un ordenador solo. No, no, no. Ay, si hubiese... Si trabajas en equipo, ya estaría todo hecho. Claro. Pero si no me seguís, ¿qué culpa tengo yo? Ay, encima te tenemos que seguir. Sí. Ala, ala irse sin mí, como siempre. Creo que no, tío. ¡Ah! Vaya. Trabajo en equipo. Pillamiento en equipo. ¡Pillamiento en equipo! ¡Pillamiento en equipo! ¡Cállese, pues! Pillamiento en equipo. ¡Cállese nomás! Ya hice el ordenador. ¿Ves? Muy bien. Y solito, ¿eh? Y ahora voy a abrir la puerta solito. ¿Cómo te quedas? Deja de ser una niña malcriada. ¡No quiero! ¡No quiero! Encima iba a abrir la puerta en la que estáis vosotros. No fastidies. Hola, ¿qué tal? No, ni él. Hola. Espera, yo me voy de aquí. ¡Ve por Dani, el traidor! ¡Ve por Dani, el traidor! ¡Qué traidor! Si Dani está aquí, al lado. ¡Uh! ¡Está abierto la puerta! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¿Se va sin mí? ¡Mirad cómo se van sin mí! ¿Está Alonso aquí? ¡No, no, no! ¡Me dio! ¡Wow! Tuve que salir saltando, ¿eh? Tuve que salir saltando. Lo siento. ¿Lo sientes, seguro? Uy, está campeando la puerta. ¡Vámonos, Alonso! ¡Vámonos por la otra puerta! ¡Por la otra, por la otra, Alonso! ¡Por la otra! Creo que Alonso no me está haciendo caso. ¿Normal? ¿No le estoy escribiendo? ¿Normal? Yo cuando lo he visto estaba ahí en la puerta, vamos, como un segurata, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y haciéndole, con esas tenis no puedes entrar al local. Algo así. ¿Qué te parece? ¡Uy, uy, uy, Alonso, Alonso, Alonso! ¡No! Agarro a Alonso. ¡Espérate! ¡Todavía sale! ¡Alonso, sal! ¡Alonso! ¡Uy! ¡Qué lo macho! ¡Madre mía! Todo por no hacerme caso a Alonso. ¡Ay, Alonso! ¡Hala, vámonos! ¿Qué haces, Uli? ¿Qué haces? ¡No! ¡Ser feliz! No, por favor. Muérete nomás. ¡Qué grosero me parece! ¡Qué grosero me parece! ¡A ver, tantos porcientos! ¡Tantos porcientos! ¡Tantos porcientos! ¡Dilo tú primero! Espérate cuando salga la pastaña esta, ¿no? ¡Qué bien! ¡29! ¡24! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Habrá alguien más que tenga más? Me gustaría que fueras la bestia. ¡Claro! A ver cómo lloro, ¿verdad? ¿Y sabes? ¿Quieto por eso? Voy a botar este. ¡No! ¿Por favor? ¡No! ¡Este! ¡No! ¡Este! Si voy a ser bestia quiero este. ¡Este! 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 Este 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 No, mire ya Alonso Este Todo fuera del server ¡Fuera! Solo espero que no sea yo y seas tú Nada, no pienso abrir más el mapa de Flip Castigaos tú Nada, nada, nada Cuatro Tres Dos Uno Más vale que veas mi cara de... En plan de... Os pillaré a todos Os mataré a todos Os congelaré a todos Claro, claro Voy a hacer una colección con vuestras cabezas Ajá, sí, claro Ajá, qué interesante, compañero Platícame más Ajá Vamos a estar abriendo puertas por aquí Odio este mapa cuando me toca a mí la bestia ¡Y lo haces a posta! No, me cerréis las puertas Cierre la puerta en la cara No, me cerréis las puertas Sí, cierres en la cara No En la carota No Sí No Sí No ¿Que sí? ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que te calles! ¡No quiero! Vaya, un ordenador localizado Vaya Vaya Uno de seis Vaya Vaya Más vale eso que no nada Vaya Uno, dos Uy, ya bien falló Dos de seis Vaya ¿Dónde es esto? ¿Granero? No creo Sí Sí crees No, no creo Sí, sí crees No, no creo Sí, sí crees No, no creo ¡Dónde vas, Alonso! ¡No! ¡No, Alonso le di! No le diste, mentiroso Ahora sí que le di Ven aquí, anda, majo Ah, ok, ok, ok Esperanza, ok, ok, ok ¿Cómo que ok, 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 ok? ¿Qué haces, Esperanza? ¡Que te estoy viendo! Este mapa de aquí no ¿Dónde está? ¿Eso dónde es? Eso es el laberinto Ahí lo veo bien, el laberinto Ese lo veo bien Ay, me perdí Ahora Vaya Reacciona, Alonso Reacciona, Alonso Que te estoy viendo ¡Reacciona! Me caches en su madre ¿Perdona? Me ha hecho el lío Ha podido conmigo ¿Por qué me bugueo en las rampas? Pues porque sí Vaya ¿Cuándo van a mejorar esto? ¿El qué? El cocoro Para que seas una mejor persona Voy a dejar de jugar ¿Por qué? Porque siempre me troleas Con este mapa Que sabes que lo odio Lástima ¿No era tu mapa favorito? No No Para nada ¿No? No Y lo sabes de sobra Yo pensaba que sí Ah, pues no pienses tanto Que se te da muy mal Ay, mira 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 Ah, mira Que grosero me parece ¿Verdad que sí? Sí Qué lástima ¿Dónde vas, Alonso? ¿Dónde vas, Alonso? Qué lástima Que terminó ¡Es lástima! Vaya Qué lástima, ¿no? ¡Neeeee! ¿Aquí qué tenemos, Uli? Ay, aquí no tenemos nada Ay, sí, sí que tenemos ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, sí que tenemos? Sí que tenemos ¡Neeeee! Eh, ¿estabas en un armario o algo? No Vaya ¡Ay! ¿Por qué no te tiraste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué me tengo que tirar? Porque te tenías que tirar Vaya No puede ser, no puede ser Esperanza, 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 esperanza ¿Qué? ¡Cole, Dios! ¿Cómo te di? Con el cocoro Si tú no tienes eso Ya, y tú tampoco Yo sí No Yo tengo un cocoro muy grande ¿Qué va? Sí ¿Sabes lo que tienes grande? Sí ¡El culo! Culo, es lo único que tienes grande Que no te cabe ni en esa cápsula Déjame mi tulete Mira, mira cómo me campea ¡Qué campea, qué campea! Si estoy abriendo las puertas Alonso, Alonso deja de bailar pretense Mira nomás cómo me campeo ¿Qué dices? Se llama abrir las puertas Se llama abrir las puertas No me llames camper Se llama campear No se llama campear Se llama campear No sabes lo que es campear Campear es estarse quietecito Una fuera Otra fuera ¿Uno fuera? Vamos a meter a una Toma, tú primero No, no, no Venga, Alonso Tú eres el siguiente Venga, otro No, Alonso No, Alonso No La siguiente es esta Ven aquí, Esperanza No, Alonso Estamos aquí haciendo el ritual de los pecesillos No, que se me escapó Ay, 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 ay Ay, ay, ay Entonces, Auxilio me desmayo Suli, la siguiente eres tú No Sí 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 Y Alonso se me va a escapar Uah Pero si le di Escuchaste el don Don Pues te metes tú, Esperanza Venga Venga Dejes venir, viejo El futuro es hoy ¿Oíste? ¿Futuro de qué? ¡Ah! ¡No! Ven aquí, ven No, Alonso Lo intenté Corran, corran, corran Corran, corran Corran, corran Vamos a cambiar el bucle Vamos a cambiar el bucle Vamos a cambiar el bucle ¿Dónde estarán las otras? ¡Ah! Ya sé dónde puede haber una ¿Qué? Déjate, pobre Que no me siga No quiero que me sigan Nadie te está siguiendo Mireia No me vistes para atrás Te ha ido de un pelo Que las tepas ¿Sí? Sí Hola, Alonso, compañero Vaya 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 Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya No, Mireia Tengo una computadora Vaya Qué bien, ¿no? Y yo tengo una Zully Claro que no Tú no tienes ninguna Es una edición limitada Edición limitada Aquí para adentro Corre, corre Mireia, corre ¡Zully! ¿Qué hay? No estás pendiente No, no me di cuenta No estás pendiente Ven aquí Ay, ese viejo lesbiano Tú sí que eres lesbiana Prefiero ser lesbiana No, Calle, ese viejo lesbiano ¿Le di? No Qué cosa más falsa Mira cómo va por mi tenis ¿No, Alonso? Alonso no lo tenía en la mira Alonso no lo tenía en la mira ¡Me focusea! ¡Me focusea! ¡Me focusea! ¡Me focusea! ¡Me focusea! ¡Me campea! ¡Me campea todo! ¡Ya ves! Alonso también lo vio ¿Qué va? ¡Me focuseas! ¿Qué va? ¡Me focuseas! ¡Me focuseas! ¡No! Hola, Alonso Sí ¿Qué tal? ¡No, Alonso! Ya me morí Vaya, vaya, vaya Hola, María O Mireia Perdona Uy, la costumbre Sí, va a ser esa Ay, no cogió ninguno de los dos Vaya Vaya, Azul y murió Ay, yo me morí Claro Con tremendo focus Que me haces Como no guamos ¿Qué va? Sí, me focuse Tengo los tres Aquí Venga, siguiente Uno Aloncito Al congelador Al congelador Al congelador He dicho ¿Dónde vas, Mireia? No puede ser, Mireia Me queda la señorita Esperanza Esperanza Os queda la esperanza de Esperanza Chan, 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 chan La esperanza para tener un poco de esperanza Y esperanza hacen algo Posiblemente Alonso ya lo ha rescatado Vaya, vaya ¿Pero qué haces, Esperanza? ¿Qué haces? Nada Aquí Cogiendo un poquito de frío Alonso, te estoy viendo Sé que estás arriba Sé que estás arriba ¿Por dónde se subían las escaleras? Ah, por aquí La bestia perdida Vaya Vaya Qué lástima Vaya Vaya ¿Y esto por qué no sube? Ahora Vamos por aquí Al son del mar ¿Han visto que me encantó? Sí No Sí Vaya, vaya ¿Dónde están? Vaya, vaya ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola, Mireia Hola, Alonso Alonso le di Sí, le di Ay, qué divertido Qué divertido Sí, le di, Alonso Eso no es divertido Dar a alguien y que no Qué divertido Vaya, pobrecita Ay, no, Esperanza Ven Que es lo último que se pierde No Sí Se dejará para el último ¿Por qué? Porque la esperanza es lo último que se pierde, dijiste Que se pierde, no que se congela La esperanza muere al último No Sí, sí No Míralo, mira Alonso Mira Alonso Buah, no Ahora falta Mireia ¡Hombre, Mireia, compañera! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Buah! Me dios de él No corras, Alonso Ven por aquí ¡Hombre, Mireia, compañera! Ven aquí Me tenéis frito ya Mireia, corre, Mireia, corre Me tenéis frito ¡Deja de hacer breakdance! ¿Qué? Está haciendo breakdance todo el rato ¿Deja, Alonso, de hacer breakdance? ¿Quiere bailar? No Está congelado Si quiere Que se... ¡Está quietecito! Se esté quietecito No puede ser Ven aquí, Esperanza Que tienes calor, me han dicho Esperanza no tiene calor Sí, tiene calor ¿Dónde está Alonso? ¿Me acaba de cerrar la puerta, Alonso? ¿En serio? ¿No? Sí, me la acabé de cerrar No puede ser Se va a acabar el tiempo Estáis en un blucle No hacéis ordenadores ¿Bucle? Bucle Bucle es una cerveza ¿Bluque? ¿Cómo dijiste? No lo sé No lo sé Mañana ves el vídeo Vamos a cambiar un poco Tan, 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 tan ¿Me cachis? Ahora sí Ahora sí se te fueron Vaya ¿Ah, es la que te hicieron? ¿Para cuándo directo de Roblox? No lo sé Vaya ¿Por qué? ¡Ali! No siempre los directos van a ser de Roblox ¡No! ¿No te puedo preguntar? No te voy a preguntar nada Estás preguntando y yo te estoy contestando No, 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 ya, ya Déjame en paz, por favor No te estoy agarrando Vale Asimilemos la situación Asimílalo, asimilador Asimilemos Vale Vale ¿Estás más perdido? Vaya Uy Vaya 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 Ordenador localizado Ajá Ajá ¡Mireya! No puede ser Bastardes, Uli No puede ser, Mireya Sé que se acaba de escapar Cállate ¿Qué? Pobre Mireya Pobre Mireya ¡Woo! Ala Mireya Ya se ha escapado No puede ser Vamos a meterla por aquí Vamos a mirar los armarios Mireya, congélate ya, por favor Te lo pido Gracias ¿Dónde están? ¿Puerta sur o puerta norte? Norte sur, este o este Vaya Pero me he llevado a la mitad A la mitad y con ella, Azuli Normal, me focuseaste Sí, sí, sí Dilo que tú quieras Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Debajo en la descripción Está el canal de la Chuli Si queréis podéis ir a saturarla O recordad que tiene un horario de vídeos Y lo saber porque a veces YouTube no le notifica los vídeos Así que nada Un saludete Y nos vemos en el próximo vídeo directo O lo que sea ¡Adiós! ¡Adiós!